¡Vamos, sí! ¡Furious Stars! ¡Porque! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí viene el ratoncito de los seis dedos! ¡Ah, ah! ¡Felicenciando el Kiboy Mouse! ¡Felicenciando el Kiboy Mouse! ¡Nice! ¡Ah, ah! ¡You've got to get your one! ¡Ah, yeah! ¡Nice sound! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La respuesta! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡La respuesta! ¡Dance! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Here it comes. Slap time. Oh, yeah. Ooh. Ha, ha. Fresh. Ha, ha. Cool. Nice round. Here we go. Ta-ta. 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 ¡Suscríbete al canal!